Buenas, quiero empezar mi intervención saludando a las invitadas que hoy nos acompañan, que son trabajadoras del sector de hostelería, de comisiones obreras, de UGT y de la Asociación las que limpian los hoteles, que organizadas han logrado dar visibilidad a su situación y poner encima de la mesa las soluciones que mejorarían su precariedad. Todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Podemos ha presentado en varios parlamentos autonómicos esta misma iniciativa y se ha aprobado ya en los parlamentos de Canarias y de Baleares. El objetivo de esta PNL es mejorar y visibilizar la situación de precariedad que tiene el colectivo de las camareras de piso que limpian los hoteles. Son mujeres que realizan un trabajo tan invisible como imprescindible para el sector de hostelería. Invisible porque la limpieza se ve cuando ya está hecha. Invisible porque es soportado por mujeres. Invisible porque duele mostrar públicamente cómo en el siglo XXI todavía hay mujeres que trabajan en condiciones de esclavitud. Estas mujeres sufren una carga física y una presión psicológica sobrehumana que podemos ver en los desgarradores testimonios que publica este libro de investigación de Ernest Cañadas, las que limpian los hoteles, historias ocultas de precariedad laboral. Testimonios como el de Dolores que dice estamos hechas polvo, seguimos trabajando a fuerza de pastillas. O como el de Antonia María, a mí me han robado la salud y como a mí a todas mis compañeras. O como el de Priscila, de cobrar sobre los mil euros pasamos a ganar 720 haciendo el mismo trabajo o incluso más. Historias de vida que parecen más historias de terror. Esta situación, la situación laboral de las camareras de piso era ya precaria cuando vinieron las políticas de recortes y las políticas de devaluación salarial que terminaron de aumentar su carga laboral y pusieron más aún en peligro su salud laboral. Estas políticas de recortes, que supuestamente venían a resolver la situación de crisis, ahora vemos cómo sólo sirvieron para aumentar el beneficio de unos pocos a costa de los derechos laborales y a costa de las condiciones de vida de las mayorías sociales de nuestro país. Y en las camareras de piso esto se traduce en que deben medicarse a diario para poder realizar su trabajo o deben hacerse infiltraciones cuando acaban su jornada laboral o no pueden llegar a trabajar hasta su jubilación porque no se lo pueden permitir físicamente. No hay duda que las reformas laborales de los últimos años fueron un auténtico ataque para los trabajadores y las trabajadoras, que aumentaron su precariedad, empeoraron las condiciones de trabajo y facilitaron la externalización y con ello permitieron que los convenios de las empresas externalizadas prevalezcan sobre los convenios del sector, empeorando así sus condiciones y bajando incluso sus salarios. De tal manera que se da la circunstancia de que una trabajadora trabajando en el mismo hotel y haciendo el mismo trabajo por ser externalizado cobra mucho menos. Las políticas económicas de recorte y las reformas laborales no han buscado sacarnos de la crisis. Hablar de reforma laboral no es hablar de crecimiento de empleo, de creación de empleo, ni de crecimiento económico, ni de competitividad, ni de salida de la crisis. Hablar de reformas laborales es hablar de pobreza laboral, de desigualdad y de políticas ineficaces que no lograron el objetivo que decían perseguir. Estas políticas tienen el sello del PP, del PP naranja y también, desgraciadamente, del ahora también naranja Partido Socialista. Os unen, señorías, os unen un mismo modelo económico y de país. Un país con su gente fuera. Dicho esto, ¿cuál es el resultado para este colectivo? Pues numerosas ilegalidades, escasas inspecciones de trabajo, trabajo por productividad, habitación hecha, habitación pagada, un trabajo invisible y poco valorado, como todos los que tienen rostro de mujer. Todo esto en un sector, el sector de la hostelería, que es uno de los sectores que genera más riqueza, mientras que precarizamos y pagamos miserias a nuestras trabajadoras y mientras los hoteleros esconden sus riquezas en Panamá. Tenemos récord de turistas, pero tenemos también récord en número de horas sin remunerar y en precariedad y en fraude de ley. El turismo es sin duda un motor económico y de crecimiento y hay que apostar por él, pero se puede apostar por un modelo de turismo de calidad, que cree empleo, que distribuya riqueza, que respete los derechos laborales, pero esto es una cuestión de voluntad política y no de eslóganes. Señorías, la verdadera marca España son esas trabajadoras que limpian los hoteles y que logran que nuestro país y nuestra comunidad sea un destino atractivo. Es posible apostar por un país que crezca, por un país que cree empleo y riqueza, por un país que no deje fuera a su gente. Solo hay que estar del lado de las trabajadoras y no con la mirada puesta en las fortunas en Panamá.